Hola mis fabulosas y bienvenidas una vez más a mi canal, buenos señores y como ven el título en el video de hoy vamos a estar viendo que nos trajo la Ipsy Así que señores sin mastilación vamos a empezar Bueno se veía que estaba yo muy tranquila ordenando unas cuantas cosas como pueden ver aquí, tengo un poco de desorden Porque todavía sigo arreglando cosas, haciendo videos de decluttering y todo eso y entonces bueno me llegó la Ipsy y yo dije déjame dejar todo y grabar esto de una vez Porque esto es grabarlo, editarlo y subirlo de una vez Así que bueno la Ipsy como siempre les digo es una suscripción mensual de 10 dólares Esta es una suscripción exclusiva de Estados Unidos y yo la traigo para acá para España por medio de un courier que se llama Chipito En la cajita de información como siempre les voy a dejar tanto el link directo a Ipsy que por ese se pueden suscribir a la suscripción valga la redundancia Y también les voy a dejar el link directo al courier Chipito para que si desean solicitar sus servicios también puedan hacerlo La Ipsy a diferencia de otras suscripciones no trae el folleto, bueno trae este folleto pero aquí en el folleto no dice el costo de cada uno de los productos ni nada por el estilo Yo todos los meses te trae un folleto hablando ustedes de algunos youtubers pero yo creo que estos son unos Este muchacho que está aquí yo sé que es un youtuber pero el resto me imagino que no son Y este mes habla de Snow Glow Y señores la bolsita de este mes como pueden ver es esta La verdad es que esto es como un azul, un azul o un gris metalizado Quizás en la cámara se ve muy muy clarita, yo se la voy a poner ahora de cerca Pero está como bastante bonita, está muy apropiada para lo que es la navidad Así que bueno este mes la bolsita puedo decir que si me gustó Y vamos a ver lo que trae, en esta ocasión me trae 5 productos, a veces vienen 6 productos Pero esta ocasión me trae 5 productos y voy a empezar por este Este que ustedes ven aquí es un labial de Smashbox Este es un rojo señores, miren que bonito es La verdad es que es mini talla pero trae bastante cantidad de productos Es un rojo que no es un rojo, es un rojo no muy vibrante sino como un rojo sangre Y la verdad es que está bastante bonito Lo voy a dejar allí, no lo voy a hacer swatch porque tengo muchísimo rojo Y lo siguiente que me viene señores en la suscripción es esta máscara de pestañas Esto es de la marca Rodeal La verdad es que esta marca no la conocí ni tengo ni idea La voy a dejar por allí, tampoco la voy a tocar señores porque tengo muchísima máscara de pestañas abierta Y abrir otra es como innecesario Lo siguiente que me viene aquí señores es de la marca de Choc Choc ¿Será Choc Choc? No, es mentira, de Tony Moly Yo dije Choc Choc Es de Grit Tea, esto es una crema Dicen que esta crema es el último paso en tu rutina de cuidado facial La verdad es que no tenía ni idea, tengo que buscar más acerca de esta crema Porque señores tampoco tenía ni idea de esta crema Y huele, huele bastante, bastante bien Bueno, lo siguiente señores que viene aquí Como pueden ver, me encanta Es una brocha, esto es la Luxie, esta es la 239 Esta es para aplicar las sombras Así que déjenme abrirla ustedes Aquí está Ustedes saben que las brochitas de la marca Luxie me encantan Son bastante buenas, bastante suaves Y son unas brochas que valen totalmente la pena La voy a dejar aquí porque de paso tengo un grupito de brochas que tengo que lavar Así que ya que esa llegó se va también a lavarse Bueno, lo siguiente y lo último que me viene aquí es de la marca First & Beauty Esto es un limpiador facial Esto es antioxidante, remueve el aceite obviamente del rostro, el maquillaje, la suciedad La verdad es que el tamaño está bastante cómodo para cuando uno se va de viaje Llevarse esto Yo tengo otro un poco más grande que este Y señores cuando me voy de viaje el que me llevo Porque aparte de que obviamente por el tamaño son cómodos de llevarse Son productos que son bastante gentiles con el rostro Y eso me gusta y te desmaquillan muy muy bien Y no tienes que estar uno ahí frota que frota para que se vaya el maquillaje Así que esto es lo último que me viene en la suscripción Tengo que decir que prácticamente este mes me ha gustado todo Exceptuando la máscara de pestañas de la marca Rodial Pero porque es que no conozco la marca Y como siempre digo, ahorita Bay es una marca fabulosa Y la máscara es fabulosa y yo aquí diciendo que no me gusta Pero digo que no me gusta porque no la conozco Eso es todo Del resto, obviamente me encantó el labial de Smashbox Lo de Tony Moly también, buenísimo Porque estamos en frío y ahora hay que cuidarse muchísimo más El rostro, el desmaquillante me encantó Y la brocha, por supuesto Ustedes saben que cada vez que me llega una brocha yo soy feliz Y si es de la marca Luxi, muchísimo más Así que nada, estos son todos los productos Manitas arriba si les gustó este video Si tienen algún comentario Cuéntame si tú pierdes la suscripción Cuéntame que te llegó Porque sé que no a todas nos llega lo mismo Entonces cuéntame que te llegó Si te gustó, si no te gustó, que te parece Todo eso me lo dejan en los comentarios Y yo como siempre en la cajita de información Les voy a dejar todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mi botoncito rojo que está allá abajo Usted le da click y se suscribe Y hasta el día de hoy nos vemos en el siguiente video Chao, chao